Hola, vamos a preparar unos nícados en la brasa que estamos haciendo a barbacoa. Aprovechando la temporada que tenemos, vamos a echar un poco de aceite, lo movemos, un poquito más, y ahora sal. Vamos moviéndolos, y colocamos en la brasa. O sea, en la parrilla, mejor. Vamos colocando así, hasta que lo tengamos todo. Luego os enseño cómo han quedado.